Mírame y escucho lo que estoy diciendo ahora Esto es para todas las mujeres hermosas Ven a bailar conmigo si ven En la manera en que le encajo bien Soy estreto, agujero, pongo mis dedos Otros orígenes y los roto hasta que se muja Estoy aquí, cuando las mujeres están en mi cama Estoy muy concentrado y media Soy tan agresivo que pensarías que soy un gorila Angoja, donde ya está Jane, donde ya está Jane Las buenas vibraciones te hacen sentir alto Como estuvieron volando en un jet Cada vez que una mujer sabe que quiero sexo Y ese viene rápido, a las mujeres les encanta En la manera en que le encajo bien Soy estreto, agujero, pongo mis dedos Otros orígenes y los roto hasta que se muja